Hola a todos bienvenidos a canales secretos de chicas. Hoy os voy a enseñar a hacer esta onda que llevo yo ahora con las planchas. Es una onda más deshecha, una onda plana que está muy de tendencia. Así que os cogo el vídeo y así lo vemos. Cogemos una goma y hacemos la primera partición para poder empezar. Para conseguir este tipo de ondas lo que tenemos que hacer es mover la muñeca hacia adentro y hacia afuera. Hacemos este juego de muñecas de mientras que vamos deslizando la plancha hasta la punta. Con este movimiento lo que vamos a hacer es conseguir este efecto en nuestras ondas, de unas ondas más sueltas en plan ondas de siden. Cogemos un mechón que no sea muy grueso, lo colocamos a ras de la raíz y hacemos el movimiento hacia adentro y desplazamos un poquito hacia abajo. Hacemos lo mismo, yo suelo aguantar aquí los dedos y desplazo hacia el otro lado. Giramos la muñeca, aguanto el cabello y deslizo hacia el otro lado. Hacemos lo mismo y deslizo. Y así hasta la punta. Y veis, nos queda este tipo de ondas, le aplicamos un poquito de gata lejos. Cogemos un nuevo mechón y hacemos exactamente lo mismo. Cogemos un nuevo mechón y vamos haciendo el movimiento. Deslizamos hacia adentro, marcamos un poco, aguantamos, deslizamos hacia el otro lado, aguantamos, deslizamos hacia el otro lado y hasta llegar a la punta. Cogemos el mechón, empezamos de la raíz y hacemos el movimiento y giramos la plancha completamente. Deslizamos un poco, aguantamos con la otra mano y deslizamos hacia abajo. Bueno, ya veis como queda la onda muy marcada y así abierta en plano. Si veis que hay algún trocito donde no os está quedando la onda, pues insistís. Si es hacia adentro, pues hacia adentro y desplazáis la plancha solo en el trocito donde no ha quedado marcado. Y luego no toquéis el cabello hasta que quede totalmente frío y le colocáis las pinzas para que queden más marcadas. Para colocar las pinzas vamos a subir y dejar la onda un poquito más suelta para que así quede más marcada. Aguantamos el cabello, colocamos la plancha y la giramos. Desplazamos un poquito, aguantamos y giramos de nuevo la plancha hacia el otro lado. Estiramos y giramos y así hasta la punta. Hacemos la onda, la marcamos y la dejamos caer para ver dónde cae y seguimos con el movimiento. Con las ondas de la parte de arriba miraremos que se acoplen a las ondas que ya hemos hecho. Cogemos el mechón y lo desplazamos haciendo el movimiento hacia delante. Vamos a quitar todas las pinzas y con un peine abierto o un cepillo suave vamos a peinar. Bueno, ya he quitado todas las pinzas voy a aplicar un poquito de laca aquí y voy a colocar una pinza. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí os he dejado una opción para conseguir esta onda. Os dejo aquí otro vídeo de una onda parecida para conseguirla con las tenacillas. Espero que os haya gustado, que dejéis vuestro comentario, pulgares arriba si os ha gustado el vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros a mi canal. Os espero en Facebook y en Twitter. Y como siempre, os dejo un acceso directo a todos mis canales para que no os perdáis ningún vídeo. Pues nada, nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!